Hola chicos, como dijimos el otro día vamos a empezar a practicar en este caso las divisiones decimales ¿vale? para hoy lo que vamos a hacer es practicar la división de un número decimal entre uno natural ¿vale? en este tipo de divisiones lo que tengo que tener en cuenta y acordarme siempre que es cuando yo baje la parte decimal, la primera, es decir, cuando yo baje las décimas, cuando esté dividiendo tengo que poner una coma en el cociente ¿vale? vamos a practicarlo para que así quede mejor ¿vale? por ejemplo, imaginaros que dividimos 88,5 entre 2 lo que he dicho antes, me tengo que acordar que cuando yo baje este numerito, que es la primera número de la parte decimal, es decir, son las décimas, tengo que poner una coma en el cociente ¿vale? empiezo a dividir, cojo una cifra, esto como siempre, 4 por 2, 8 al 8, 0, bajo el 8 una tabla del 2 que me dé 8, casi 8, puede ser el 4, 4 por 2, 8 al 8, 0 bajo el 5, como el 5 era la décima, pongo un poco más en el cociente y continúa dividiendo normal, una tabla del 2 que me dé 5, casi 5, 2, 2 por 2, 4, 5, 1 mi división se acabaría ahí ¿vale? este es mi divisor, este sería mi cociente 44,2 pero cuidado, esto siempre es importante cuando yo tengo resto, este resto no es el correcto ¿vale? como lo buscamos, muy fácil, el resto real de mi división será el resto que me sale 1 dividido entre la unidad seguida de tanto ceros como números haya en el cociente detrás de la coma, es decir, como detrás de la coma solo tengo un número dividido entre 10 con lo cual 1 entre 10, 0 coma 1, este sería mi resto real ¿vale? lo mismo, cuidado cuando hagáis la división, haced la prueba para aseguraros que está bien la división, recordamos que la prueba es, dividiendo es igual, divisor por el cociente más el resto ¿bien? ¿cuál es mi divisor? 2, ¿cuál es mi cociente? 44,2, con lo cual si yo multiplico 44,2 por 2 que es mi divisor, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 4 por 2, 8 me faltaría sumar el resto, mi resto recuerdo que es este 0,1 no 1 ¿de acuerdo? porque si yo pusiera 1 tendría que ir aquí, debajo de este 8 que son las unidades, mi resto es 0,1 así que 0,1, si yo sumo 5, 8, 8, este es mi divisor, 88,5 es lo que me daba al principio, sí, con lo cual en este caso la división está perfecta ¿vale? vale, voy a hacer otra ¿vale? pues por ejemplo, imaginaros que tenemos el número decimal 527,934 entre 13, recordamos que cuando yo baje las décimas será cuando yo ponga la coma en el cociente ¿vale? empiezo a dividir, normal, tengo dos cifras, cojo dos, que más mayor puede empezar, número de tabla del 13 que me dé 52 o casi 52, también lo puedes hacer como Mónica lo hacía ahí, tapaba, estapaba y número de tabla del 1 que te dé 5 casi 5, ya está, yo lo que he dicho es unidad con unidad, decenas con decenas, número de tabla del 1 que te dé 5 es exactamente igual chicos ¿vale? vale, pues en este caso 4, 4 por 3, 12, al 12, 0, me llevo 1, 4 por 1, 4 más 1 que me lleva 5, 5, 0, bajo el 7, como no puedo dividir cuando he bajado, 0 el cociente y bajo el número siguiente, como ya bajo las décimas, coma y sigo normal, me olvido ahora ya de la coma ¿vale? número de tabla del 13 que me dé 79 casi 79, unidad con unidad, decenas con decenas, en este caso es el 6, 6 por 3, 18, 19, 1, me llevo 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, 7, 0, bajo el 3, no la tabla del 13 que te dé 13 casi 13, pues claro, el 1, 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1, bajo el 4 y como lo puedo dividir, será el cociente, como no puedo bajar ningún número más, la división se me queda ahí ¿vale? con lo cual mi cociente es 40,610, ¿este es mi resto correcto? no, recordad en este caso que cuando yo tengo resto, mi resto real será el número que me sale, 4, entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga en el cociente, como tengo 1, 2 y 3 decimales, 1, 2 y 3 divido en 3000, 4 entre 1000, recordamos en este caso, muevo hacia la izquierda la coma, con lo cual 0,004 y este sería en este caso mi resto real, divisor, cociente y resto ¿vale? si yo multiplico estos dos números y le sumo 0,004 me vuelve a dar mi dividendo, que es 527,934 ¿vale? ¿todos bien chicos? perfecto, ahora os toca a vosotros, a practicar seguro que lo hacéis muy bien